Mario José, bueno, se gana el partido y por este momento el sentimiento de jugar contra tu hermano No, no, es algo muy bonito, sabe que él es siempre de la familia, la familia naranja Siempre es bienvenido aquí, él tiene otra camisa por hoy y había que ganarle Se sacó el resultado y bueno, sabemos que él siempre va a ser el menor Y siempre lo vamos a querer un montón, lo vamos a amar El sentimiento tuyo, el año anterior campeón, hoy jugando en contra de los campeones Claro, son sentimientos encontrados, diría yo, jugar contra personas, bueno, mi hermano Personas con las que me crié, como Dilos Chen, que desde pequeños tenemos relación O otras personas que se volvieron hermanos por el torneo pasado Sinceramente fue muy bonito venir a jugar a la casa, porque esta en realidad es mi casa Pero sabíamos que era un partido sumamente difícil, complicado venir al horno como siempre Tuvimos una ventaja, estuvimos abajo por 21 puntos, logramos recortar a 10 No es el objetivo que queríamos, pero por lo menos sentimos que fue, terminamos, hicimos un buen final de partido El sentimiento cuando los Pelicans hacen esa especie de túnel, la afición los respalda ¿Qué pasó por tu mente? Claro, se me paran los pelos con solo acordarme, verdad, es hasta ganas de llorar Dan Porque por supuesto que este es el equipo de los amores, verdad, es el equipo de los amores de uno Pero, eh, ok, como cualquier profesional, ahorita estoy con otra camisa y a defender la muerte como que si fuera la mía, verdad Adiós ¿Qué sigue para Pelicans? No, sigue, ahora descansar y pensar en el siguiente objetivo, verdad Eh, seguir estando en la tabla de arriba y siempre me de positiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!